Una mujer muerta y cinco personas heridas es el balance del accidente de un camión sin frenos en la pintada. Más noticias en nuestro resumen informativo de Hora 13. La policía capturó a presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Matsuri, quienes se dedicaban al hurto de vehículos en el Valle de Aburrá. El Departamento de Policía de Antioquia informa que mediante labores investigativas por parte del grupo de automotores de nuestra Policía Judicial, logran la captura de siete personas pertenecientes a la estructura delincuencial llamada Los Matsuri, quienes se dedicaban al hurto de automotores en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en varias subregiones del Departamento de Antioquia. Esa banda criminal utilizaba campaneros para acceder a los vehículos y posteriormente desarmarlos para vender sus partes. El Ejército y la Policía Nacional incautaron 800 kilos de cocaína en un parqueadero del municipio de Carepa, que pertenecían al Clan del Golfo. Con esto afectamos las finanzas del Clan del Golfo en aproximadamente 5 mil millones de pesos y se convierte en otro golpe contundente a esta estructura que viene atemorizando y generando inestabilidad en la seguridad de esta región. Anoche se presentó un accidente de tránsito en vías del corregimiento de Santa Elena. Un vehículo se volcó. Hasta ahora no hay reporte de personas heridas.